2019 ha sido el mejor año de mi vida. Es el año que lancé más de mí, me casé y también gané mis primeros dos Latin Grammys. Si quieres ver en específico, suscríbete a mi canal y puedes ver todos los vídeos, pero aquí va un breve resumen. Comenzamos con el cumpleaños de Leila. Fuimos para el Disney World, compramos muchos globos y preparamos el gender review de la nueva bebé de mi hermana. ¡Salió niña! Viajé a Cuba por primera vez para grabar a Hila e Isaac Delgado en el tema Sentimiento Original. Vi al James Brown cubano se llama Sima Funk y le dije que teníamos que grabar algo para el disco. Mark se burló de mis pantuflas. El tipo es medio loco. Todo el mundo tiene sabor en Cuba, así que me fui a bailar y a bailar mucho. Alain Pérez cantó, me invitó al escenario y me puse a llorar de la emoción. Regresé a Miami para grabar el ritmo de mi corazón con Gianmarco y Cristian Yipén del grupo 5. Arranco para Puerto Alegre, Brasil a tocar samba con mis amigos Tucci, Anaji, Pablo Gio y grabamos un vídeo musical que saldrá muy pronto. Jugamos fuchi ball y también tuvimos un concierto con samba y salsita. Anaji recibe su Latin Grammy y le dije, ojalá que algún día yo también pueda ganarme uno. Otra vez en el estudio con Quiñones y Piloto trabajando en más de mí y me llega mi primer certificado de nominación al Latin Grammy. Me voy para Cuba, pero esta vez con Unity y 8 y más. Nos invitaron para tocar en el Havana Jazz Festival, tocamos en el Teatro Nacional y en un lugar afuera donde me puse a llorar de la emoción. Grabamos el videoclip Sentimiento Original, mi abuelo acabó con Tropicana y fue la alegría de la noche. Terminamos en el estudio con Sima Funk y grabamos el Tren de Sabor. También grabé con Osain del Monte para el tema Invocation. Me dio neumonía, casi me muero por exceso de sabor en Cuba. Regreso al estudio a terminar el disco Más de Mí. Loren y yo decidimos la fecha de nuestra boda y comenzamos la búsqueda para encontrar el lugar perfecto. Me voy para Cancún, México a disfrutar del Caribe y tocar con Unity y Sheila E. Mi bajista gozó en la playa, yo también y no paramos toda la noche. Sheila E. rompió el escenario, su familia también, Debbie Nova es lo máximo y yo gocé demasiado. Voy para Chiclayo, Perú para grabar el video El Ritmo de Mi Corazón Coñanmarco y Grupo 5. A seguir poniéndole sabor con los timbales, tremenda química con mis brosters. Visito la family en Lima y hago un show en el Teatro Peruano Japonés por los 100 años de la colonia japonesa en el Perú. Mi mamá cantó, mi abuelo bailó y se robó el show y nos dieron un reconocimiento especial para mi familia. Sesión de fotos para la carátula de mi disco. Producción del video de 8 y más. ¡Ah, no! Producción del video de Más de Mí con Ángel López y gracias a Doctor Limón por el ceviche y la papa la huancaína. El lomo saltado es lo más importante. Lanzamos el disco y nos vamos de promoción con Ángel a todos los medios de Miami. Y también nos vamos a Nueva York a seguir con la promo. Caminamos duro y gracias a Mark y Bobby tocamos en el Parkley Center en frente de miles y miles de salseros. Pasamos los 100 mil y recibí la placa oficial Silver Button de YouTube. Llegó el día, me caso. ¡Wow! Fue un día mágico. Fue nuestro sueño hecho realidad. Mi Bunny, mi Sugar, nuestra luna. Nos presentamos ante Dios y llegó el momento de celebrar el comienzo de nuestra nueva vida juntos. Bailamos, gozamos, cantamos y ahora felices para siempre. Nos fuimos de luna de miel con Royal Caribbean, pero la Bunny quería estar en el Disney Cruise. Soy el peor surfer, comimos grumet Chicken Fingers y tuvimos fiesta privada. Cogí mucha inspiración y me puse a escribir. Otra vez arranco para Nueva York a grabar en los estudios de Sirius XM con Ángel y Jan para promover más de mí en la radio. Recogí mi oficina y nos fuimos por carretera a Saratoga. Fui el chofer oficial de la banda. Saratoga Performing Arts Center. Tremendo escenario y la vibra increíble. Llegó mi héroe Ronaldinho Gaucho. Casi me desmayo. El crack gozó con nosotros en el escenario y eso fue épico. De vuelta a mi Perú en promoción. Visito el gallo y me pintan otra vez en la esquina de la salsa. Tocamos para la gente algo en show en el Festival Internacional del Cajón, donde también le metimos mucha salsa y compartimos un masterclass que terminó en gozadera full. Llegó mi nuevo bebé, el vinilo oficial de más de mí, Limited Edition. Tocó en el Casibari Jazz Festival en Aruba y me llevé a la Bunny para seguir con la luna de miel. No me dejaron volar el drone, pero sí comimos Chicken Fingers y manejamos go-karts. Sacamos un video, el vals de las nietas, con Eric Chacón. Me llegó un mensaje de mi amiga felicitándome por mi nominación al disco del año. Pensé que estaba bromeando, pero me dijo que revisara el Instagram de Juan Liguerra. Es un gusto presentar a los nominados en esta categoría. Álbum del año. Más de mí, Tony Sucar. No lo pude creer, pero al rato salió una noticia también que estaba nominado a mejor disco de salsa, mejor canción tropical y productor del año. Hicimos un sorteo con Dr. Limón y los ganadores visitaron mi estudio para escuchar el vinilo de más de mí. Nos visitó la India al estudio a grabar una nueva canción que saldrá muy pronto. Lanzamos el tren del sabor con Sima Funk y Alexandra Abreu. Grabamos el video Lo que pase aquí, donde pudimos usar una cama creativamente. Bailé por primera vez en un video, Ronald Borjas también, pero no le fue muy bien. Me invitaron y anunciaron para tocar en los Latin Grammys. Un momento inesperado. Mi abuelo Yi Chang sufre de un accidente muy grande, pero gracias a un milagro de Dios sigue aquí en Recuperación. Llegó el momento de los Latin Grammys. Recojo mi medalla de nominación, seguimos con entrevistas, llegan mis timbales custom de LP para el show. Hacemos varios ensayos, celebro las nominaciones con mi bro piloto, Lorenz Alista es el día de la promoción más importante de la música latina y gano mi primer Latin Grammy por mejor disco de salsa. Se lo dedico a mi abuelo Oji Chang, comienzo a llorar de la emoción y también se lo dedico al Perú. Mi papá también se puso muy emocional, no paró de llorar toda la ceremonia. Llegó la categoría productor del año. No puedo creer que gané, fue una vaina loca, llegamos a la forma roja y me sentí como un rockstar, pero en realidad, Loren era la estrella. Saludos con mi querido Emilio y el escenario para la apertura del show, tuve mi dos segundos de fama y Juan nos puso a bailar con la camisa negra. Para variar, Chicken Fingers después del show y lo demás se quedó en Las Vegas. Fue una historia full circle, según Billboard cheque el artículo. Salgo directo para Guatemala, para un show con Unity, Johnny Ángel, la energía siempre full sabor y no sabía que en Guatemala se bailaba la salsa. Más aeropuertos, ahora Perú y me reciben con mucho amor. Full entrevistas, selfies con mi fan club, más entrevistas, vinilo para mi querido Melcochita y nos vamos para el Estadio Nacional donde toqué con India en el Festival Salsa 10. También aprovechamos en grabar el nuevo video musical con India que saldrá muy pronto. Ahora las Islas Canarias, Tenerife, 5 shows en el Vulcan Hall con Unity, mucha energía, sabor, salsa, la banda increíble, la gente súper amable y compraron muchos discos. También una masterclass y muchas gracias a todos por esos regalos tan especiales. Y terminamos el año celebrando en familia, cantando mucho y más que todo agradecido por el milagro de que Mio Jichang todavía está aquí con nosotros, tocando su armónica. El 2020 llegó y será el mejor año de mi vida, así que pégale like a este video y suscríbete a mi canal. Peace!